Ya tenemos a los títulos de NC en potenciales niveles de soporte que podrían provocar una interesante reacción al alza. De hecho, si recuerdan en su día, decíamos que presentaba y sigue presentando una gran figura de vuelta en doble solo mensual y por lo tanto también semanal, con claras y fuertes implicaciones alcistas. En su momento decíamos que no descartábamos una corrección hacia niveles de precios cercanos a los 2,50 euros, coincidiendo con lo que sería el típico movimiento en throwback a la clavicular de la formación. Y ahí es donde tenemos ahora el precio. En teoría, cabría pensar que el recorrido a la baja en el título es ya bastante limitado, por lo que aquellos que llegaran tarde a las subidas en la compañía papelera sepan que es justo ahora cuando se hace de nuevo interesante la apertura de largos en el título.